Amigos de las redes sociales de La Voz de Michoacán, bienvenidos a una edición más de Zona Motor. En esta ocasión nos encontramos en Michoacán Motors Seminuevos, ubicado frente al abelisco a Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán. Nuestro primer vehículo es una Chrysler Town Country versión Limited modelo 2016 con motor de 3.6 litros y 6 cilindros. Cuenta con doble centro de entretenimiento, aire acondicionado, pantalla touch, cámara de reversa, bolsas de aire y puede ser tuya por un precio de $449,000 pesos. Nuestro segundo vehículo es un Dodge Attitude modelo 2018 de motor 1.2 litros y 3 cilindros. Tiene un rendimiento de hasta 23 kilómetros por litro combinado. Además, cuenta con rines de aluminio, faros de niebla, aire acondicionado, ventanas eléctricas y dirección hidráulica. Puede ser tuyo por un precio de $185,000 pesos ya que solamente tiene 6,000 kilómetros recorridos. Nuestro tercer vehículo es un Fiat 1 en color azul versión Sporting 2016 con un motor de 4 cilindros. Además, cuenta de rines de aluminio, faros de niebla, controles al volante, puerto USB, aire acondicionado y ventanas eléctricas. Con 25,000 kilómetros recorridos, tiene un precio de $165,000 pesos. Nuestro siguiente vehículo es una Dodge Journey modelo 2016 de 4 cilindros. Cuenta con interiores en tela, aire acondicionado, ventanas eléctricas, rines de aluminio. Con 30,000 kilómetros recorridos, tiene un precio de $279,000 pesos. Finalmente, tenemos un Fiat Movi 2017 de motor 1.0 con 4 cilindros. Cuenta con bolsas de aire frontales, ventanas eléctricas delanteras, aire acondicionado, rines de aluminio y faros de niebla. Cuenta con 5,000 kilómetros recorridos y puede ser tuyo por un precio de $159,000 pesos. Ya lo sabes, pregunta por los planes de financiamientos en Michoacán Motors Semi Nuevos, ubicado en la avenida La Huerta, frente al obelisco a Lázaro de Cárdenas, en Morelia, Michoacán. ¡Gracias!